Me pasó lo que al palomo por confiado te perdí Al igual que a la paloma tú te fuiste por hoy Te pintaste dos vegueta, te pintaste dos alitas Y te echaste esta bola De palomar en palomar Palomar de la noche No te hago ni un reproche si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme, sigue por tu camino Que tengas buena suerte Pues tarde que temprano te tengo que olvidar Te pintaste dos vegueta, te pintaste dos vegueta Te pintaste dos alitas y te echaste esta bola De palomar en palomar Palomar de la noche No te hago ni un reproche si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme, sigue por tu camino Que tengas buena suerte Pues tarde que temprano te tengo que olvidar Bueno, compadre, continuamos con los temas Bobiditos, bonitos, estaban solicitando un guapango Eso se llama el brinquito de la perra rollosa, compadre Y suena más o menos ¡Aciéndale! Y arriba las mujeres Y échale ganas ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Y arriba el rancho! ¡Vámonos! ¡Salsino! ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba el rancho! Báile, báile, pariente 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 Báile, báile, pariente